¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Para comer? Dame un poco de cangrejo Mira, está pescando cangrejo ¿Para qué tú vas a pescar cangrejo? Dame un poco de cangrejo Dame un poco de cangrejo Dame un poco de cangrejo ¿Para qué tú pescas cangrejo? Para comer, que tú pescas cangrejo ¿Y tu mamá? ¿Cómo se llama? ¿Tu mamá? ¿Que tu mamá falleció cuando tú estabas pequeña? ¿Y con quién tú vives? Con mi papá y mi abuelita ¿Tu papá y tu abuelita? Pero no te asustes que nosotros somos policías ¿Con tu papá y tu abuelita? ¿Cuántos años tú tienes? Dos años, digo tres ¿Tres años tú tienes? ¿Y tú no estudias? Sí Pásate, pásate Pásate, pásate Mira lo que nosotros vamos a hacer Para que tú te vayas para la casa Nosotros cada uno te vamos a dar 200 200 pesos Para que tú vayas Y deje de pecar Y deje de pecar Y deje de pecar porque ya es muy tarde Sí Allá los polis Vamos Tu mamá se murió, me dijiste Sí Mira Ven Eso es para que te aguante un par de días Eso es para que te aguante un par de días No puedo ya No Entonces Yo lo que tengo es 100 Si tú Tú te vas para la casa ¿Tú quieres que te lleves, moro? ¿Tú vives lejos? No, también yo vivo allí mismo No Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo Tú vives allí mismo Mira, nosotros te vamos a llevar ¿Tú vas a seguir pecando? Sí Yo voy a bajar Tú vas ahí bajándote allá Sí Tú me haces el favor y te vas ¿Vale? Sí Mira Ven Mira algo más Sí Yo voy a bajar Yo voy a bajar Yo voy a bajar Yo quiero escuchar ustedes porque ustedes son ellos Estamos Estamos Para ayudar uno a los otros ¿Me escuchaste? Estamos en manos Muchas gracias Muchas gracias La tu sabes Gracias.